Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de enero 2020. El tarot Capri te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex. En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, vamos a usar la baraja Rider White. Los arcanos mayores, holograma, miren qué hermosos que son. Ya voy a hacer lecturas igual con toda la baraja entera, pero bueno. Quería usar para la energía predominante de cada pregunta estas cartas, ¿sí? Completamos con la Rider Rider y vamos a sacar consejo del tarot Ojo Zen. Te recomiendo Capri que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y Ascendente son Capricornio, este video también aplica a vos. ¿Qué sienten los enamorados? ¿Qué piensa el emperador? ¿Qué hará al respecto la torre? Bien, dejamos por aquí. Vamos a mezclar las Rider y después sacamos consejo Ojo Zen. Dos cartitas de Ojo Zen vas a tener. Bien. Como siempre digo Capri, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a la situación que está pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Rey de copas, ya con eso te digo todo Capri. Bueno, clarísimo el mensaje en cuanto a los sentimientos. Vamos a los pensamientos. Y vamos ahora a acciones próximas que harán al respecto en cuanto a lo que siente, piensa. Wow. Muy bien, muy bien. Muy buena lectura Capri. Vamos a sacar las Ojo Zen. Dos Ojo. Vidas pasadas. Curación. Extraordinaria lectura te solió Capri. Antes de comenzar con tu interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, no te los pierdas Capri, te invito mañana viernes 19.30. Hay un vivo para que puedas compartir. La verdad que está muy bueno, muy divertido. Compartí este video para que tus amigos también tengan esta lectura, algún amigo Capricorniano, Capricorniana. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si te gustaría tener una lectura privada personalizada conmigo, escribime a mi mail supernova.tarot.2019.com Igualmente en la descripción del canal está mi mail, ¿sí? Vamos a empezar con tu interpretación Capri. En cuanto a los sentimientos. Primero y principal, las copas en el tarot son los sentimientos. Las emociones, las emociones, el sentir, el vibrar, el fluir, el dar, el recibir. Una, dos, tres, cuatro copas. Son cartas repositivas. Encima, mirá, en cuanto a los sentimientos me sale. El cuatro de bastos que es la celebración y es lo que quiere su corazón. Sentir tu presencia, contar con vos, estar con vos, celebrar, pasarla bien. Porque esa época se acuerda es de lo bien que la pasaban juntos cuando había armonía, ¿sí? Y claramente vive anhelando ese momento. Muchas ganas de compartir. No solo con la comunicación, sino expresando lo que hay en su corazón. Porque encontró colaboración a tu lado. Y está muy contento y contenta de que si en algún momento puede volver a expresar sus sentimientos, sería lo mejor. Me sale el dos de copas invertido. Estamos viendo que le encantaría expresarte los sentimientos. Pero está el miedo a que no sea recíproco. Rey de copas. Generoso, responsable. Se expresa con sutileza, sin ofender. Tiene mucha autoridad, iniciativas, creatividad. Y me sale el seis de copas que es las ganas de entregarle el corazón a la persona que uno ama. Si te sentís súper identificada o identificado, Capri, puede ser una lectura espejo, claramente, ¿sí? Entonces, sentimientos. Las ganas de celebrar el amor. Las ganas de dar con generosidad, con mucha, algo muy divertido me habla. Algo que la pasan súper bien. La pasaban súper bien. Esto lo extraño muchísimo. Y me sale la carta de los enamorados. Viendo las cartas que salieron, es como la bendición de esta lectura. De que independientemente de la situación que hayan pasado y el dolor que hayan tenido que soportar, van a tener una recompensa. Acá hay amor. Hubo mucho amor, enamoramiento, en el momento claramente que estaban juntos. Si es que tenías esa duda. Y claramente sigue teniendo el corazón involucrado. Ok. En cuanto a los pensamientos. Me sale el emperador. Me sale el mundo invertido. Reina de espadas invertida. La muerte invertida. A ver, acá estamos viendo a una persona. Bueno, se cae todo el tiempo. Es muy nuevita la cartita. Te dejo, antes de seguir con la interpretación. Te pincho acá arriba el video del unboxing. De cómo me llegaron estas cartas de China. Está muy bueno. Te lo recomiendo. Entonces. Me sale el emperador. Mundo invertido. Todas invertidas. Los pensamientos que tiene. O es una persona recontra cerrada. Que no puede. Cambiar su parecer. Tosca. Estamos hablando de alguien que tiene un orgullo muy grande. Cerrada. Muy orgullosa. Una mente que claramente no puede cambiar. No puede evolucionar. Estamos claros que todos fuimos formados por unos pensamientos. Que tuvimos que adecuarlos a la época que fue cambiando. Todo fue cambiando. Y bueno. En definitiva. Ese es el mensaje que me queda del tarot. Una persona que tiene un pensamiento rígido. Ni hoy grises. Blanco o negro. Mucho orgullo. El emperador habla de alguien súper orgulloso. Vamos a decir los signos involucrados en la lectura. Capri. El emperador. Claramente tiene que ser. O alguien de Leo. Aries. Fuerte Aries. Pisces. Cáncer. Escorpio. Cualquier signo de agua. Mismo Capri. Por eso sí. Claramente lectura espejo. Géminis. Bueno. Esos son los signos que veo. Igualmente. Si sos de este signo. O es tu ascendente o luna. También es para vos. Ok. Se niega el cambio. Se niega a ver las cosas desde otra perspectiva. Y bueno. Es como que está llevando su proceso. Su manera de pensar. Es como que una persona que sigue involucrada. Pero no ve la manera de destrabar este pensamiento. Para poder fluir los sentimientos. Acá está la traba. Justo acá. Si esto hubiese salido así. Bueno. Igualmente. Salió esta carta que es re positiva. Muy positiva. En cuanto a las acciones a futuro. Capri. Bueno. A ver. Me sale la torre. Y la torre no es una carta positiva. Al contrario. Habla de algo que termina. Pero. ¿Qué pasa? Las cartas que me acompañan. Realmente. Me muestran todo. Desde otra. Desde otro ángulo. Claramente. El tema de la interpretación. No es quedarse solo en una carta. Sino ver todas las cartas que están a su alrededor. Y. Acá el tema. Es el orgullo. ¿Sí? Si esta persona. pudiese cambiar su manera de pensar. En cuanto a la situación que vivieron. Abrir esa mente. Y entender las cosas. Desde otra perspectiva. Estarían juntos. Estarían juntos. Me salen las de copas. Súper positivo. Por eso te digo que hay que ver las cartas. Que hay alrededor. Porque la torre me habla de algo que termina. Pero. Ojo. Estamos hablando de algo que termina. Porque se va a renovar. Porque se saca lo viejo. Se saca lo que no te permite evolucionar. Afuera esos pensamientos tóxicos. Afuera. Todo lo negativo. Entonces ¿qué pasa? La torre habla de eso. De terminar. Con esos pensamientos cerrados. Esos pensamientos. Que. No construyen. Destruyen. El agobio. De la situación. Está controlado. Está controlado. El rey de bastos. Yo creo que. Habla mucho sobre. Que más allá. De todo esto. Se va a tomar las riendas de la situación. Y se va a luchar. Porque. Hay un alelo compartido. Que. El de la nueva oportunidad. Que se puede dar. Una reconstrucción. Una curación. En las cartas Ojo Sen. Me sale la curación. En las vidas pasadas. Súper entendible. Curación. Sanidad. Perdón. Eso si se logra esto. Se llega a encontrarse nuevamente. Porque acá hay algo de vidas pasadas. Llama gemela. Alma gemela. Que no puede concluir. Al contrario. Tuvo que terminar. Para volver a reconstruir. Bajos cimientos sólidos. Bajos cimientos sólidos. Guau Capri. Que fuerte esta lectura. Super fuerte Capri. Que hermoso estoy mirando la carta. Porque como es nueva. Estoy viendo los detalles. Que son espectaculares. Realmente. Cada autor de cartas. Interpretan a las Raider White. También. En fin. Una persona que tiene sentimientos. Que te ama. Que quiere compartir con vos. Que quiere entregarte su amor. Expresártelo. Porque tiene el corazón que no le da más. Que quiere iniciar algo nuevo. Cimientos sólidos. Luchar. Por eso. Que viene de vidas pasadas. Guau Capri. Si estás viviendo esta situación. Pero. Super envidiable. Porque. Estás frente al amor de tu vida. Al que te enseña. Como consejo. Con las cartas que salieron. Bajarse de ese orgullo. Tratar de. Equilibrar las cosas. Y bueno. Luchar. Por el amor. Capri. Dejame los comentarios. Si conectaste conmigo. Si es así. Hacelo. Ahí tenés la oportunidad. Abajo del video. Tenés la oportunidad. De dejar tu comentario. Obviamente. Mientras que sea con respeto. Lo dejo en el chat. Capri. No sé qué decirte. Más que. Mucha suerte. Y ojalá sea así. Veo movimiento. Para esta segunda quincena. Pero un movimiento fuerte. De. Reconstrucción. Claramente. Si esta persona. Logra. Bajar unos cambios. Se va a dar. Se recontra. Va a dar. Capri. Me alegro muchísimo por vos. Capri. Compartiste a un amigo o amiga. Para que también tengan su lectura de tarot. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Te mando un beso enorme. Muy contenta con tu lectura. Asombradísima. Me encantó. Así que bueno. Vamos a seguir muy prontito. Con el próximo video de Ex pareja. Segunda quincena. Enero 2020. Hasta luego. Hasta luego.